hola buenos días buenas tardes buenas no sé estoy súper feliz porque acabo de mirar el youtube y acabo de ver que hemos llegado ya a los mil suscriptores y bueno pues nada pues que voy a decir que mil gracias por suscribiros por ver mis vídeos por comentar por darle me gusta por darle no me gusta por todo estoy que no sé qué hacer no sé dónde meterme y bueno pues este vídeo es para agradecer a todos el seguimiento y el estar siempre ahí siempre suscribiendo siempre dándole me gusta comentando todos los vídeos y demás y mil gracias mil gracias a todos y luego también porque vienen dos quiero decir ya que estoy aquí dos cosillas más una hablando del concurso que promocione el otro día en uno de los vídeos de qué se trata se trata de que los suscriptores los que están ahí lo seguramente quieran ver un tipo de logo en el canal y bueno pues qué mejor que seáis vosotros quien lo diseñé y quien lo botéis para para que el logo ese sea para que el logo ganador sea el logo del canal aparte os llevaréis algún premio por participar por bueno por participar por ganar en el diseño y la otra cosa que quiero comentar es que voy a realizar una serie de vídeos porque me pregunta mucho la gente tanto aquí como en instagram sobre qué le tengo que echar a mi planta porque tengo esto que le tengo lo otro que se mezcla en la hoja que se me pone amarilla entonces vamos a hacer un una una serie de vídeos como un reportaje como yo que sé que ahora mismo estoy que no sé dónde estoy una serie de vídeos una serie de vídeos que sobre planta vale el exceso de nutrientes la deficiencia de nutrientes con el exceso de nutrientes que algas salen porque salen como erradicarla de todo y bueno espero que os guste todos los vídeos hoy mismo voy a subir el vídeo de la deficiencia de la de nutrientes en la planta vale y espero que os guste y nada muchísimas gracias por suscribiros muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente y espero que sigamos creciendo mirad el severum que es precioso ya que estamos aquí que se despida él hasta luego